Caminar, es como alimentar la ciudad, un guisado resplandor, dibujar... Vamos a estar presentando temas del último disco, se llama Podriamos, es un disco que salió el mes pasado, que obviamente como somos tres bandas va a ser un poco más agotado de lo normal, pero va a ser un show power, el disco tiene muchos temas para show en vivo, son fuertes. Lo bueno de ser cuatro es que no arma uno solo las canciones, sino que uno lleva una idea, y los otros la terminan, la terminamos en la sala de ensayo, entonces eso en el disco se nota, y está buenísimo que hayan influencias de todo, porque son todas las influencias distintas, pero a la vez tenemos muchas influencias iguales, pero además de eso creo que también hay una producción increíble en este disco que fue de Tweety, y por eso se despega bastante de los discos anteriores en cuanto a producción, en cuanto a creación de canciones, en cuanto a sonido del disco, me parece que es un disco muy escuchable y que tiene mucha pegada. Agosto lo formó Fran hace ya unos años, 2005, cuando nosotros somos de Chubut, nosotros dos, somos del sur. Él se vino a vivir acá, hubo un tiempo de gestación en el cual él armó el proyecto solista, por decirlo de una manera, y para salir a tocar recaudó gente, amigos, y empezaron a tocar, y yo ya después vine en 2007, ahí ya formamos lo que es la banda, después hubo unos cambios, en los cuales ahora integran Martín Romero en bajo y Sofía Sorsopoulos en batería. Franco y yo, Mauricio, somos guitarristas. Si bien haces música acá, en castellano, cantasés la letra en castellano y todo, crecimos con la música inglesa también, entonces por ahí es un poco natural que salga en inglés, y nada, creo que nos gustó como quedaban así también, no nos hicimos mucha rosca en ese sentido. Para componer fonéticamente es más simple el inglés, es como poner una guitarra contra un piano, armónicamente el piano pasa por encima, fonéticamente siempre terminás, queda más lindo el inglés, uno no reniega el idioma, solamente busca la facilidad para componer, después se transformará en castellano, obviamente. ¡Gracias!